Y sigue siendo tu, la que me domina, sigue siendo tu, por quien mi alma suspira, sigue siendo tu, la que yo mas quiero, sigue siendo tu, sin ti yo me muero, amor Amor de pueblo, de tierra entro Que bonito se siente saber, que aún estas conmigo al amanecer, que han pasado los años y sigo yo enamorado, te doy gracias a Dios por regalarme tu amor Ay ese amor que yo quiero tenerlo, voy junto conmigo y es mi lucero, contigo la vida es buena, siento que vale la pena, mi mejor decisión por responderte mi amor Y sigue siendo tu, la que me domina, sigue siendo tu, por quien mi alma suspira, sigue siendo tu, la que yo mas quiero, sigue siendo tu, sin ti yo me muero Y sigue siendo tu, la que me domina, sigue siendo tu, por quien mi alma suspira, sigue siendo tu, la que yo mas quiero, sigue siendo tu, sin ti yo me muero Música 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 Cuando tengo la dicha de, y sentir tu cuerpo acariciando mi piel, mi piel, mi corazón me palpita, siento que aun tu me excitas, que linda te ves, me vuelves loco mujer Música Es que me siento todavía enamorado, es lo mas lindo que tiene mi ser, siento que muero si no estas a mi lado, tu eres mi todo, es que te quiero mujer Y sigue siendo tu, sigue siendo tu, la que me domina, sigue siendo tu, porque mi alma suspira, sigue siendo tu, la que yo mas quiero, sigue siendo tu, sin ti yo me muero, sigue siendo tu La que me domina, porque mi alma suspira La que yo más quiero, sin ti yo me muero Ataca Jonati, como siempre Ataca Jonati, como siempre